Para disminuir los hechos delictivos que se realizan a bordo de motocicletas y para reforzar la seguridad en quienes las conducen, la Secretaría del Transporte y la Secretaría de Seguridad Ciudadana podrán en marcha un operativo de revisión a motociclistas en toda la entidad. Este operativo es parte de las estrategias acordadas en la primera reunión de Secretarios de Seguridad del centro del país. Y es que autoridades han registrado un incremento en la incidencia de actos ilícitos, utilizado en este medio de transporte. En el 2012 se tiene registro de 119 delitos relacionados con motocicletas, mientras que la mitad de este año ya se han contabilizado 124. Los principales delitos cometidos con este vehículo es el robo, seguido por el homicidio y los delitos contra la salud. Autoridades tienen registradas poco más de 153.000 motocicletas, aunque se estima que el número de unidades en la entidad es mucho mayor. Aunque se estima que la cifra real de este tipo de vehículos en circulación pueda ser del doble, debido a que no todos los propietarios de motocicletas o motonetas realizan el registro correspondiente. Este operativo será permanente y se realizará de manera aleatoria en distintos municipios de la entidad, con el que también se busca disminuir el robo de estos vehículos y disminuir el índice de accidentes relacionados con motocicletas.